Hola a todos y aquí estoy en un vídeo más de Battlefield 4 de A por el Águila Y se me acaba de terminar la partida de la boca o me lo parece a mí O que ha pasado Pues no sé, habrá habido un fallo de carga o alguna movida No sé lo que acaba de pasar, es que Battlefield tiene muchos fallos Tiene una cantidad de fallos, tío Acaba de empezar la partida, a lo mejor me estaba metiendo en la anterior Estoy jugando con gente, vale, o sea, es que digo, a ver si le he dado alguna cosa extraña, ¿sabes? Este mapa no me lo conozco, creo que hay que ir por abajo Y es también muy lineal, es que no se puede Esto no lo dedica, y luego uno no lo da Esto también es una putada, lo de... También está muy bien hecho, o sea, no me voy a quejar porque es verdad Porque a mí yo soy el primero que no me mola que llegue el típico listo de No, no has tomado la bandera, no te has arriesgado y ahora de repente sabes llegar y la tomas, ¿sabes? Yo soy el primero que me mola eso, ¿sabes? Pero también con las estrellas tú, es una forma de capturar Joder, la de gente que había ahí, tío Madre mía Había una de gente aquí metida, ¿sabes? Increíble Yo no paso por ahí por un partido tan pequeño Pero de dónde viene el hombre este Me da mal rollo ir por los pasillos, tío Porque o sea, es que... ¿Ves? Tiene pinta de que vas a pillar, tío Vale, ya no vuela, ya no vuela Bueno, en ese me llevo unos cuantos por delante Por lo menos le hemos retrasado un pelín Pero ya no vuela más, tío La verdad es que tiene que haber más de estas Tampas que no voy a aguantarla Ahora puedo los pasillos que tengo que mirar Me cago y... Pues yo no sé, o a lo mejor... Ahí... Voy a ir por el pasillo de abajo Voy a ver si cuela y lees como la bandera Ahí viene un colega Como aquí un compañero Así que a ver Hombre, a lo mejor vuela, eh O sea, que a lo mejor vuela En este mapa, pasar del spawn trapping es muy fácil Porque cuando estás en un edificio Bueno, en un edificio En un bunker Te han tirado una granada por ahí O sea, que ya viene Se ha tomado el objetivo alfa Bueno, ya sabía yo que tenía que venir Vale, pues están viniendo también por la derecha Por nada Van a tomarse de pelea Que os digo yo Siempre hay que hacer esto O sea, intentar Que tenga que aparecer en su spawn No veo que hubiera aparecido en su spawn Lo que están intentando hacer ellos No Ya eran demasiado No me creía que hubiera tanto Y este revive a todo Me cagüe Pero tío Ya hay cuatro ahí Pues ahora aparecer en mi spawn A ver, que no se van a hacer por el día Ya lo rompió Por una gran idea de esos hombres Ni idea, tío Pero nos sacan de hacer un tío La escasa mismo no se puede No podemos meternos en nuestro spawn Vamos, en la bandera que tenemos al lado De nuestra base, tío No podemos O sea, es que es espectacular Mira todos los que vienen, tío Por lo menos siete o ocho Pero es sin exagerar, eh No, espérate No, espérate Que esa era la bandera de su base Tío, yo es que tengo un lío, macho Bueno, espérate Lo está diciendo bien Ah, y la bandera de nuestra base Sí Lo digo yo Espérate No, vale Era así Vale, sí Entonces estaba Estaba yo Tío Me dispara No, 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 no No, 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 no Voy a esperar aquí Si pueda Ayuda a la contención Estoy sin nada de vida ¿Sabes? Prácticamente Tampoco de creas que le puede hacer El tiro Vale Pare Y quien ha sido el listo Que se ha metido para el lado derecho Y no han mirado ninguno por el lado izquierdo A ver Pinta eso, chaval Que va a haber ahí una fiesta Voy a poner aquí El listo del reconocimiento Porque Si esperemos el respawn Te puedo contar de joder Ahora esta parte va a estar Que flipa Me he tomado algo Me he tomado con mucho cuidado Cosa que yo no he tenido Que ya ha pillado Es que ya ahora se mete con las escopetitas ¿Sabes? Y... Y te la, ¿sabes? Ahora vamos a ir a por ahí Tiene escopeta Vale, vale, vale Metemos a que nos ponemos aquí Tiene que moverse Vale, me da tambor detrás Tiene que mover Está chunguísimo tomar esta bandera A ver que hacemos Voy a ir desde mi base a tomar Esa bandera Que creo que no se lo esperaran Alguien es el pringao que reaparece en su base Tengo bandera, ¿sabes? Bueno, el pringao, ¿eh? Siempre hay que intentar hacer lo que se piensen los otros que no vas a hacer En teoría yo creo que les va a colar Nada es que se les va a colar Claro, tonto, ¿eh? Totalmente Nada, tío, si es que ahí te veis O sea, es que no hay por lo de Madre mía, tío Pues nada Nos harán spawn trappings Es que lo que hay, tío Es que... Bueno, no, se ha jugado con dos dedos de frente Lo que pasa Ahora mismo estamos en todo el medio Y vamos a perder esta bandera En cero coma Porque, o sea, nos van a venir por dos lados a la vez Y encima nos van a dejar Vamos a perder la bandera del medio Y nos va a tocar aparecer como al principio A ver, no ser que tomemos la bandera esta Me acabo de caer Aquí hay uno que no se la han cargado Vamos a poder entrar por ningún lado Vale, pues venga Ahora todo se abre corriendo Esta vez Y ahora tomamos alfa Pasamos por B Retenemos ahí en B Todo lo que podamos a tomar alfa Espero que conseguimos hacer el spawn trapping Que va a ser bien, ¿no? ¿Sabes? Porque esta aquí está complicado, ¿eh? No me han llevado por delante, ¿sabes? Pero como aquí no se atreve la gente Pues nada No es lo que hay Lo que tenemos que hacer es intentar avanzar A mejor cuatro a la vez Una cosa así Y así abre hueco seguro Y mira aquí Los de mi equipo ¿Cómo se aprovechan, tío? De... ¿Sabes? De mis putos estratégicos O de que utilicé yo la movida esta No me hacen mucha previsión No mal que casi que me juego, ¿sabes? Porque ellos Pueden saber aparecer Pueden saber ponerlo ¿De dónde más? Y las esquinas, tío Increíble Una increíble no Lo normal También yo Eso no lo he pensado Ya nada Me he cargado a uno Pero claro Es que reapareces con 20 de vida Y bueno Sin balas también, ¿eh? Las cosas hay que decirlas Porque es que iba a pillar Y ya estamos otra vez Que perdemos la otra bandera, tío Pero Aquí es que tiene que haber Una techa en algún sitio, tío Para que se nos cuelen, macho Porque, o sea ¿Por dónde se cuela esta gente? A ver ¿Por dónde se cuela? Ya es que fuera coña Tío, ¿por dónde se ha cuelado este hombre? A ver Tío, ¿no hay una parte de Un nivel más bajo del mapa Que me esté enterando yo? Que puede ser Porque si no, ya no me lo explico Vamos a salir por detrás En el momento, mira Vamos ganando Creo que le vamos a ganar No sé que se nos complique la partida De alguna forma Que puede pasar, ¿eh? O sea que Porque Hemos mantenido la bandera De centro más o menos bien Ahora Charlie No lo vamos a tomar Vale Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira Aquí hay gente Lo que habrán puesto Es un radio faro Yo creo Se habrán colado unos Que no saben ni cómo Ahora han puesto un radio faro Y están apareciendo por aquí Es que como se lo viera Porque vamos Es lo que habría hecho yo, ¿sabes? Básicamente Estoy ahí pillado Me la habría jugado De alguna forma Y La habría hecho Yo creo No se puede, tío No se puede O sea que si me muevo de aquí Voy a pillar O sea, esto lo tengo yo Más que claro Es que también, tío Es allí Justamente cuando lo hago yo También es que me han dado huevos ¿Sabes? Es que madre mía Me ha sacado ese hombre No lo han visto A ver que si lo han visto A mí pa' ese lado Estamos perdiendo la bandera del medio Como la perdamos Estamos muertos Y ahora arriba Que yo no estoy A ver Vale, vale, vale Bueno, no están haciendo decisivamente mal Pero es que Es que es lo que te digo yo Es que en este juego Si te falla la suerte ¿Sabes? Y el equipo Sobre todo Porque ya no tengo Los del reconocimiento Que a lo mejor me deben La victoria de la partida Porque o sea A lo mejor los de mi equipo Reaparecen ahí Estamos oprimiéndose Esas movidas Y No es lo mismo Mira, me dan un battle pack Nada Lo del águila No sé a qué nivel va a ser Pero parece que vamos a tardar un poquito Nada Estamos en el quinto Pero es que daros cuenta Lo de mi patrulla A ver No sé cómo irán las demás patrullas Pero es que las mías Mira A ver Están ahí Arriba ¿Sabes? Es que ¿Quieres hacer o no? Que nivel 40, tío Que el águila no sé a qué nivel será O sea Es que En el Battlefield En el Battlefield 3 Estoy seguro que era nivel 40 O sea No sé cuántos niveles habrá aquí Pero vamos En el momento 40 niveles De ahí a No sé cuántos niveles más ahora Pero bueno Y luego pusieron al final Los de los servidores Los de Battlefield Son los listos O sea Sacan pasta por todos los lados Macho Yo creo que sacan más pasta fácil Que el Call of Duty Porque o sea Les pagan por los servidores Que tenéis que poner vosotros Obligatoriamente Porque si no es ilegal Tú estás Pusiendo en la caja Tengo muchos jugadores Si tienen que comprar los servidores Es mentira No tienen multijugador A ver Entonces Es un poco que Un poco timo Lo que están haciendo A mi modo de ver A ver Pero bueno Lo que hay Estamos jugando en todos los mapas Últimamente a 3 banderas Macho De verdad Creo que me ha salido En el lado bueno No me ha sido de nombre Disparos Porque a ver Este se lo dispara A todos los lados Sabe el gilipollas Deja de disparar Nada Por Dios Oye ¿Por qué? ¿Ala? ¿Y por qué me he bajado Del coche? Bueno Ya fuera ¿Por qué me he bajado Del coche? No le he dado a bajarse O sea Lo prometo Madre mía Me ha bajado celo No sé Me ha pasado Una movida súper rara Vale Tienemos la bandera Del medio tomada Aquí en este mapa Así que Lo que voy a hacer es Voy a subir arriba Me voy a Amortar en el ascensor Y luego voy a bajar En paracaídas Voy a poner lo de Lo de que elijo yo Donde era aparecer Ahora es cuando Estar los ascensores Ocupados De momento Aquí se puede pasar Dos puestas Una Que estén los de mi equipo Arriba O que estén los del equipo No sé Y creo que serán Los de mi equipo Por más que susto Con la lucecita roja Te lo digo De verdad Lo que voy a hacer Es ponérmelo aquí Porque he visto Que antes no me lo han petado Ahí Me lo petaban No sé por qué Lo voy a poner aquí Y me voy a ir a tomar No me voy a ir a Yo creo que me voy a ir a tomar Alfa Porque ve total No mira El tanque este El tanque este Lo va a pillar Por el pringao El tanque este Que está aquí Ah que se han bajado Ah no Vale Vale No se he petado el vehículo No estaban dentro Vale Pero ellos se tienen que ir Hasta su base A coger el vehículo ¿Sabes? O sea que ya por lo menos A este hombre le he quitado Una de vida Que flipas Que listo lo de mi patrulla Anda que no mola Que son mayores las movidas Estas Madre mía Es una desmovida De subir Bajar Estas cosas Y sube en el ascensor Es que también hay ascensor abajo En serio Tío Tranquilito No van a dejar tomarla Van a estar todos arriba Y no van a dejar tomarla Parece haber un helicóptero hostil Justo al norte De donde estás Está arriba Nada de un helicóptero hostil No Arriba Que al norte Arriba que está No nada del helicóptero Estoy entrando por ahí También está Llega No Pues es que la granada Es en el Call of Duty Es de ese botón macho Sí Pero te vas a tragar Alguna granadita Y si no Bueno Es que A ver Como en el ST Repara la vida Como en el Battle Tío Como en el Call of Duty Pues a ver No puedo hacer más Han roto Mira que no me lo rompe Ni ninguna partida Pues aquí me la han roto Tío De 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 No sé como se llama Lo tengo que mirar Lo de Atacomocimiento Yo ya me ha picado Un monito En la mano No hay nada en el pelo O bueno No en la mano No en el antebrazo Escucha El objetivo Bravo Está neutralizado Que no me ha picado Un monito Porque me pica Eso que no voy a dar Madre mía Está picando ahora Que me va a cagar En todo No A ver Aquí hay una de gente Más Pero espectacular Yo también Soy tan pringado Que entro Por donde no tengo Que entrar A ver cuánto me queda Ahora vamos a mirar Cuánto me queda Cuánto me queda Ya ves 20 segundos Tío Es que ni calculao Espérate 11-14 Están dando puntos O sí Vale Venga 10-9 Pues ya no van a dar menos Y me han dado casi nada Que he tardado en subir Una barbaridad Vale Yo tenía una barbaridad De cosas de estas Pero macho Ya No quedan Nada A ver si se mueve El tanque Ahí te queda Si quieres destruir el edificio Se destruye el edificio Pero yo no voy a perder Con toda una hostilidad Bueno Ya veis que ahora Es el del 50% Cada vez vamos a peor Porque vamos Y vamos con Uno de estos De 200 Ahora Y vamos con Uno de estos De 200 Vamos ahora Acabamos de perder El objetivo Charlie Vale 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 Toma Se ha polado Al menos eso creo Mira que es como me ha pillado Un tanque Y me va a creer Que es de mi equipo Iba a ser enemigo Y habré Aunque siempre voy Y tengo mucho atento Al mapa Y esas cosas Y basta Tengo mucho atento Para que te peces Y me ha petado Al helicóptero Tío Tío Bro Pero madre mía Macho Luego igual Los helicópteros A ver que hago Con ellos Porque como no tengo Balanzacohete Vamos a ir a un tanque Esto Vamos a ir a tomar Vamos a ir a tomar Vamos a ir 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 Vamos a bajar Nos están tomando Alfa La del medio La han dado Por perdida O yo no sé Madre mía O sea Ahora mismo Me fijo Están tomando Alfa Están tomando C Están tomando A sus fuerzas En B Tío Voy para allá ¿Sabes? Básicamente Es lo que hay La gente Es un poquito Tenta Ahora me voy a ir Alfa Están tomando C Pero básicamente Les voy a dejar Que me tomen C Porque Alfa Me preocupa Más En total No me van a dar Puntos Por nada A ver Yo voy a los puntos O sea A mí Así de grado Lo digo Porque al fin y al cabo Esto se trata De eso De llegar Hasta el nivel Del águila Que todo sabe Que nivel Será Me dan estrellitas Como vidas De esas Esas que te dan De puntos Porque Si no nos pasa Ni para atrás El chico aquí Yo creo que es jugar Con la misma clase Con el mismo arma Y todo eso Porque te dan Estrellitas Te dan estrellas Por el arma Por la clase Por el modo Sabes Esas cosas Para que Digamos Para subir rapidito Tienes que jugar Con la misma clase En total Si no Voy a conseguir Todos los camuflajes Del arma Esta Si quiera O no Pues está bastante bien También Vamos a tomar Alfa Que me va a ayudar Nadie a tomarlo Mucho lo he visto Me viene aquí Me viene aquí Me viene aquí Me va a esconder aquí Que yo creo que no se ha visto Se ha quedado parado Han tirado a alguien En paracaídas Nada si me ha visto Es que como para no verme Yo también estoy de un escondido Ahora no tomamos alfa Es que nadie ayuda Por lo menos Por lo menos Hay que decir Por lo menos esta vez Yo creo que esta Está justificado Porque se sabe Están ahí En En B Protegiéndola Que por lo menos Ellos que sigan protegiendo Cuando B Yo me encargo Yo me encargo de tomar alfa Como pueda Porque es que si no Pero me va a quedar A tomar alfa A B solo Y es que si no No me va a quedar A defender B Porque No se puede ir así Por la vida Vamos a ir aquí A C Que la están neutralizando Y no me molaría eso Porque entonces Vale No van a meter El hack de mate Porque ya han tomado alfa Están recuperando C Y estamos perdiendo B O sea que no nos hemos quedado A mi Sin bandera Prácticamente Si consigo tomar C Si consigo tomar C Por lo menos Tenemos una bandera Ha sido uno desespabilado Reaparece en la base Y toma alfa Y por lo menos Le dejamos aislados En el medio Más o menos Y luego Como tienen su base También a la espalda De C Acabamos de hacernos Con el objetivo Charly Vale Pues vamos a ver Que la vamos a tomar Ni para atrás Pero bueno Esto tiene una pinta De que va a haber Nada de gente Pero en el tejado Como haya gente En el tejado Yo voy a ir A tomar la bandera La idea es Tomar la bandera Tirarnos corriendo Para A Y Si no la palmo Tomo A Y vuelvo Para tomar B O lo que sea En el momento Hay que tomar B ¿Cómo vamos a tomar B? Pues salto también De que Aquí tiene que haber Una De gente Vale Yo también Seré un cuidado Para que salte Me he ido a por mi No te preocupas Mejor puntuación Ah mira Estamos en los segundos ¿No es? Es que es la que te digo yo ¿Me quieres hacer o no? Estoy en alfa No A ver Vamos a ir a tomar B Oye Que se lo cae También en el de mi equipo Hace posible Nada Vamos a ver Como lo hago Macho Voy a ir En vez de por el lado Digamos Por el lado de De C A tomar B Voy a ir por el lado de A A tomar B Vale Que creo yo Vamos Yo no me lo esperaría No me lo he llevado Por delante Bueno Este lleva lo mismo Que yo Lo de El off Y lo Y lo de un arma Y eso Vamos yo lo llevo En el La cosa No Aquí Está aquí Básicamente No sé ni como Poner Me lo voy a tomarse Que es facilito De tomar Si no vamos a perder Todas las banderas Y van a empezar a Ya Y nos han ganado Y nos están ganando a punto Yo creo que me vuelvan a ganar a punto Tenía mala gana Vamos A tomarse Hay una barquita Que a lo mejor vuelven O pasan de mi Pero yo obviamente Prefiero que pasen de mi Van a tener que parar La barca en B Y ahí tengo la opción De empezarles con los S4 No en cambio Que si vienen aquí a por mi Pues a lo mejor están En movimiento y demás Y la contra Si consigo tomar esta bandera Teníamos dos en contra Dos banderas Tendrían ellos Dos banderas en contra Y parece que estamos Neutralizando también B A ver si Vamos a empezar a Vamos a empezar A remontar A ver Vale Ya están tomando B Vale De puta madre Ahora despejamos La parte B De De la azotea En teoría Le deberíamos La isla En teoría Sabes Pero ya verás Para despejar el tejado Ya es Lo más chungo Te puedo hacer más De la azotea Ahí hay un cambio De lo que sea Y te mueves ahora En serio Si cuela Si cuela Me corono O sea Es que si cuela Me corono Me atropella Si es que yo también Soy un pringado Tío Desesquivo todas las Putas balas Macho Y Me pongo Me pongo detrás Para que me atropellen Es que si Un pringado Todas las balas Tío De una metrallita Esa De balas Tucha Macho Increíble Increíble Un pringado Mira la que le he montado Que estaban Viendo como peligraba Su vida Los del tanque Ah Reaparecido Joder A ver A ver Tiene que estar A la parte de abajo Macho Y el susto Reaparece Así que Por lo menos Yo conto Con que haya Ya habéis visto La de lagas Es que me han dado O sea Que a ver Espérate que no se me caiga La partida No A ver Me hacemos un huevo Macho Algún Juego Bueno Tiene que haber Aquí no hay cambios De juego Pero esa parte Yo creo que Es cuando se cambia A ver Aquí no te lo ponen Como en el carro Tú Que no se te va a comer Siempre aquí Yo creo que haya Cambio Las cosas son Que haya mejor Contestión Que sea tan perfecta Como te la pongo No me lo creo Y el que estoy pillando Aquí es que es increíble Macho Estoy pillando aquí Pero por todos los lados Tío O sea A ver A ver que hago Es que si subo al piso De arriba Estoy expuesto a los de abajo Y si Voy a A la parte de abajo Voy a Expuesto a los de arriba Voy a Dar la botecita Para aquí Vamos a ver Vamos a ver Si les hacemos El lío Que no me lo creo Ni yo Y cuelio O sea Es que como cuelio Como hacemos mal Ya Estas hacen un lío Estas hacen un lío Que no se lo tienen Ni ellos Vamos a tomar La bandera Me van a matar No se Ni cuando Ni donde Pero me van a matar Estas Volando Me van a volar Ay Perdón Bueno Se me lleva Unos cuantos Fueos Medio Vamos Por encima Vamos Y nos hemos Cargado Ok A ver Si la volvemos a liar En B Tío No Vamos a intentar A ver Ya me han visto Se van a estar esperando A ver Una Para seguir en el juego Vamos a ir haciendo La estrategia De hacer Este Aquí Y tú De dónde Sales A ver Tú De dónde Sales Chaval Vamos a intentar Ir Por La Estalera Contraria Por Esa Estalera Vamos Por la Estalera Esa De Atrás Y por La Otra Por Esta La Vale Le pillamos Las estrategias Más Sultas Son las Que Mejor Funcionan No sé Sabes Que te Encontres Aquí Con Todos Los Que Hay Sabes Entonces Ya Ni La Estrategia Más Junta Ni La Mejor O sea Aquí Pilla Por Todos Lados Tiene que haber tenido una granada Es que nunca me acuerdo Pues estoy acostumbrado a venir del Call of Duty Que nunca la tengo en las clases Van a entrar ahí en la parte de arriba Chaval Pero todo es como loco Vemos que estaban ahí en el ascensor Van a entrar Creo que Le van a flipar Los de mi equipo Vamos a perder No sé Nada Ya la partida Me da A mi La Vamos a perder Es lo que hay A ver Es lo que hay Pero creo que estaré Si no El primero O el segundo De mi equipo Como poco En puntos Y en general Yo creo que también Bastante bien Es que hay partidas Esta por ejemplo 40.000 Me han dado de la estrella 40.000 puntos Tío Pues ya me he echado medio nivel Simplemente con la tontería De la estrellita A ver Pero vamos Ya habéis visto Que he ganado una de puntos No mira el tercero Pero nada No se habile aquí favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Nada